¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? El gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco convoca a los ciudadanos, ciudadanas, regidoras y regidores integrantes del H Ayuntamiento a selección extraordinaria a celebrarse el día viernes 12 de julio del 2019, siendo las 14 de 26 horas en el Salón de Sesiones en el Interior de la Presencia Municipal bajo el siguiente orden del día. ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? ¿Qué es la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco? son 1.283.105.53 pesos, de los cuales nos corresponde como municipio 30% con 384.931.66 y al estado los 898.173.87 con el 70% entonces esto lo ocupan el lunes a las 10 de la mañana ya todo listo y pensamos que para el lunes a las 10 no íbamos a poder, no íbamos a poder no íbamos a poder, no íbamos a poder, no íbamos a poder, no íbamos a poder, por eso les molestaron a las 12 de la tarde y ya ahí ustedes que les platicó la hora, así está la cosa y ustedes tomen decisiones que si es la, si os oído la digo que si hay en el retombrero, cuanta que la aprobación tengan ustedes si lo ven conveniente o ya, están diciendo así. No sé si ocupan que la lunes se explique más o no, pero ahí sí. No pues está claro, yo pienso que si tenemos la solvencia si tenemos todo aprovechado. Además este programa nos va a ayudar para equipar lo que hay en el pantarrastro, en mi segundo no le veo a tu profesión ya que el estado está dando una aportación muy buena que es el 70%, como municipios solo nos corresponde 30%, ¿verdad? No sé, y pienso que sí, los demás. Si es un apoyo significativo, entonces sí que no hay un consejo. Y hace trabajar también. Más que nuestro compañero blado, pues, que se cruzó las pilas para hacer este recurso y entonces sí que hay que apoyar. Es una aplicación como medio ambiente. Yo tengo un punto de vista diferente. Si bien es cierto que el flashback tiene muchas carencias y necesidades, también es cierto que a mí, personalmente, se me hace exagerar algo del monto porque tenemos que destinar ahorita. Cuando platicábamos que era 500 mil pesos, resultaba 150, pues, un poco más de 150, 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 un poco más de 300, un poco más de 300, un poco más de 300 mil pesos. Si bien es disponibilidad. Invertirla ahorita con este flashback, como vemos, pues, está funcionando, no es funcionando como carencias. También hemos visto que en ocasiones, la reparación de algunas bombas para el sistema de ordenado, donde llevó descuido, se tuvo que... por descuido se les impuso la cámara fría. Y hay que solucionarlos, los 8 mil pesos, solucionar todos estos errores. Invertirla ahora con un millón cien mil pesos, con los 8 mil pesos del 30%. La duda razonable es, ¿en cuánto tiempo, o para cuánto uno va a alcanzar esta inversión? Tenemos diez, doce camiseros en San Diego, que en ocasiones van y mantan muchos rastros, porque no les convencen, es lo que se les está ofreciendo. No es necesario encontrar el progreso, no es necesario encontrar la mente de... de que decisiones deben tomar son un poco menos brisa. Me pregunto, ¿cuánto se puede estudiar para la infraestructura? ¿Se realizará alguna licitación? ¿No quieren realizar la obra? ¿No tenemos el tiempo que es un inspector de ganadería? Sí, lo hay. ¿Sí, lo hay? ¿Cuánto se puede estudiar? Si, automáticamente... ¿Está hacer funciones de supleto del inspector de ganadería? Porque no va a estar durado. Puede ser permanentemente, automáticamente, si lo manda a la red actual, alguien quiere, que lo tiene en el Estado. Eh... Lo del rastro, tiene demasiadas elecciones, y si no se otorga y le aprovecha el paquete, le contesto a uno. Si nos ponemos a hacer la inversión, nosotros, de lo que alguien le necesita, no le hacemos con los 500 mil pesos, ni cero, y nos faltaría todavía mucho. Eh... Sí, ya decís, psicólogo, autrenura, que nos haya montado esto. Pero lo del rastro, ya no teníamos un plan, que era, así, así, así. Bueno, pues el gobierno dice, ahí te va, ahí te vas, eh... Igual, por otros municipios, pues les dan, este, 50 por ciento, se ocupa, pues lo que es, la sensibilizadora, este, la camaradería, sobre todo el pelador, se quedan los calviceros, este de que, eh... tiene esas conexiones, una vez, ya con ese tipo de sistema en rastro, va a venir esos, este, puede venir otro municipio. El paso ya para que, lo que es muy rápido, no, 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 no. ¿Cuántos, o qué tan cerca está el próximo rastro, eh... que, 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 que tengamos aquí en la región, parecido con, con el servicio que podemos proporcionar, estando bien equipado? ¿O qué tan cerca, qué tan le pasó? ¿Quién es el municipio que lo debe leer? Eh... Caracas, porque los demás municipios no cuentan este rastro, que es el municipio que lo debe decir, eh... 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 controla licitación, eh... 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 Si tiene que irse a las presentaciones de una sala, solicitó una pistola de servicio que ya no sirve, esa te cuesta 42 mil pesos, también entra dentro de, ya se nos viene en mano, esa por donde te pares, no tiene que irse a más de 10 o 12 pesos, 100 pesos. Todo eso tiene que ser lo del movimiento, todo lo que puede ser. Y en este presupuesto podemos nosotros agregar todas las, ahora si que lo que quedo pendiente en el rastro para darle al uso, este, como lo que es la tratadora del agua, que es el problema que estamos viendo. Lo hay que utilizar, priorizamos lo que es, la escaladora, la enceladora de lucernos, la cámara vía, el sensibilizador, la pistola, eso, 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 eso no se lleva a lo que más de 500 mil pesos. Y el otro presupuesto, a través del deslizamiento, ya no vimos en él, tocamos en su momento que hay desigualdad, si armar el portal, si echar la granja de la tratadora, como lo que es eso, si hay para un vehículo para transportar lo que es el carnes, y eso. Y porque ahorita el rastro es uno de los problemas que tiene más grandes, es el camino de la tratadora, como la sangre que se queda ahí estancada, y normalmente el profesor está cerca de las casas, ¿verdad?, y es un incómodo, aparte de que es un poco de texto. Y por eso la pregunta es si también podríamos darle prioridad a eso. Y es para eso, es el recurso, es para más gente fuera de la razón. Porque al final de cuentas, al final de cuentas, el ayuntamiento es quien va a dar unas fuertes en lo que se les puede decir, aquí está, y esto. Y porque vas a necesitar las organizaciones, el ayuntamiento va a tener la participación de buscar el mejor, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y pueden ser distintos problemas, no, 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 no es como una empresa, es por eso ya, ya ahora ves que usted, pero como son las cuentas, pues, verdad, lo que es ahorita, nos van a pasar a buscar, y si hay una de las cuentas, no. Solo nos van a ayudarlos, y por que sea como el tipo, nosotros van a ayudarlos. Y más porque San Diego tiene el privilegio de contar con este tipo de rastros. No tan cerca. Hay tres horas más en el día. Sí, aquí no es justo que lo dejemos que le caiga, ¿verdad? Le faltaron cosas, no, como tú te dices, la otra. Porque el mal uso es el que hace es que se le deteriora, ¿eh? De hecho, se hace falta la capacitación, pues. Pero luego, creo que entra y sale, y otra vez es volver a irse. Creo que con el que el proveedor que hay, o sea, que vaya a ser, si le damos a esto, es el que debe de dar bastante sentido. Sí, sí, sí. La persona debe de estar así, ya que lo demás es capacitar. La primera y la segunda ocasión, los dos meses están. Porque la primera vez se nos opina, ya que como van, y una versión, aunque ya tendría que 35, 30 minutos, y ya me voy, y no me voy a dar algo de eso. Esa es la situación, entonces, ya permanente, y le doy a ver cómo está funcionando su equipo. Aquí hay otro detalle. ¿Cuál sería un precio estimado de la peladora? La peladora tiene que andar más o menos, no tiene que andar más o menos, aunque también me parece que te hagan un poquito más o menos, de los proyectos. La peladora tiene que andar más o menos, de los proyectos. La peladora tiene que andar más o menos, de los proyectos. La peladora tiene que andar más o menos, pero no tiene que andar más o menos, de los proyectos. a rayos y más subido y ahí nos tocaba poner ese 30% en el 150 mil pesos pero de ahí también teníamos que hacer nosotros la obra donde va la la este la pegadora, la escaldadora y aparte pues verlo que es el lo de la obra también, eso ya era aparte y ahí hay una que si funciona o no funciona entonces pues sale todo en maestras ni una vez que se viera en el trabajo de servicio usted cree que porque creo que la mayor parte de la falla ha sido con el mismo personal si no es tema, verdad que no, a lo mejor no se le ha dado la capacitación necesaria para el trabajo o a lo mejor no han elegido a la persona en donde para este puesto en fin, no se pero una vez que se regularice y se equipe de tal manera a que el rastro de el rendimiento que se tenía estimado cuando se hizo el proyecto cree que vengan de los municipios de San Julián, San Unión hay muchos impactos de San Julián, San Julián, San Julián que pueden sacrificar la abastecia, ahora la persona se está tocando el mundo siempre siempre se han dado autoridades y se les han dado los camiseros unos están bien nuevos con uno con otros con otro y más están enseñando la idea es la a fainear que se le moja en todo el proceso de mercado de todo de todo o anda y buscan hombre y llegan con sus caprichos aquí en el futuro se tiene que pensar que si no se acomoda se va a ir a ir a su mano traer otra ocasión un viaje a día de ellos para que podamos dar autoridad con la gente ahora con un ver en cuanto les cobran ahorita se los dejan muy mal perdados en las patas así y eso ya van a tener eso van a tomar a costar les cuesta más ir a llevar a un cerco al barrio y ahí se tiene que ir a su mano que lo que se puede ocupar ahora no se les va a ser reales yo coincido que si se debó un poquito cuando se debó estamos hablando de esa mano 180 mil pesos más pero pues viene más de un servicio estamos a poder trabajar la planta podemos hacer el vehículo o sea podemos amortizar todo eso y un vehículo con un barco dentro nos puede servir hasta para tener el dinero el hecho de que se descaprichen los carniceros ya les atribuye no va a ser tanto el sacrificio de un cerdo porque el mismo sensibilizador por eso el sensibilizador tiene una de grande y los infarta y ya quedó ya lleno malvable sacarlos este extraerles las vísceras juntar la supergadora dos tres vueltas y vamos y queda el servito limpio completamente ya que sale el gancho entero para descendenciarlo como tú quieras y no digas que ahora que la cubierta es para ti para estar sacando todo el cuerpo y se manejaba así porque al final del pecho el mismo cuerpo con este lado con este lado con este lado pues el cuerpo es para acá de San Diego nos ha dado la oportunidad de tener cosas que no tienen no conocidas ahorita tenemos la oportunidad de tener el mejor gasto en muchos los de los ¿por qué no aprovechar? es que como ya lo dijo nos hemos privilegiado entonces esa obra debe de construir en lugar de dejarla abandonada debemos equiparla si tenemos muchas necesidades otra de ellas es el cambio de la basura que también nos hace mucha falta si llevo por eso también la gran compañero Francisco también se debe de tener investigación es que a lo mejor saluda la informalidad de árbitro como que elito andamos a mercer y tenemos la zona ahí pero ¿cuánto anda el cambio de las manos? 10 muchas gracias a mi profesor yo pienso que es más difícil ahorita juntar este dinero de los proyectos que juntar lo que pasó para el camino es que de algún modo Dios nos va a ayudar a un lado y como vamos a conseguir me preguntaron a la señora y me dice que se dieron para el camino y para el rastro o sea es un trabajo o sea yo pienso que sí y ¿cómo se puede? yo me digo que no hay un proyecto de lo que es nada más es que ocupo que no fueran este video pero la ventaja es que no se va a soltar ni un peso eh hasta que no lo vayan a ejecutar en el mismo municipio ¿quién lo va a ejecutar? pero yo no necesito la confianza del ayuntamiento yo creo que malo serían las frances que no han visto muchas veces o sea de tal manera que yo te recono pero aquí no se va a formar ni un billete hasta que se vaya ejecutando y se vaya presentando la necesidad o sea yo ahí no veo que vaya a haber una mala acción una malicia un estado ni mucho menos lo va a ejecutar en un ayuntamiento este y y aquí aquí les pongo a esto las necesidades había se presentó un presupuesto si lo hay fue baja porque el único municipio de este si es de más de 500 tienes que elaborar un proyecto que te cuesta nos vamos por partes aquí no hay más que lo tomen lo que se agarra o se deja yo podría le aportar el presupuesto se puede dejar el dinero aquí pues los únicos que van a ser responsables de dinero y ejecutar la obra es el mismo ayuntamiento yo cuando vuelvo a sonar yo no participo participé en iglesia y sentarte aquí están ya lo demás si el que vaya a ejecutar la obra hizo algo mal ese va a ser el problema el ayuntamiento que se quita se quita se quita se quita luego lo único es que si si la toman se va a hacer esto se va a quitar esto hasta ahí yo aquí hasta aquí ya la llave hay las necesidades de la gestión y la de el desarrollo rural de la maestra de la maestra miembros de necesidades de los humanos ya no estamos esto los vivos que tenían ahí está ya ahí ya si si ya se terminan se va o se quita ya si ya ya entonces si no se autoriza si debemos cumplir con el apoyo porque ahí de inmediato lo que hay es la cámara del vino son 75 mil pesos vamos a seguir con lo de la sensibilizadora que nos van a estar exigiendo hay que soltar la pistola y ahora está una conseguida hay que soltarlo al final de cuentas poco a poco vamos a soltar la parte que nos corresponde a la ciudad exactamente yo pienso que es mejor que los retamos y si está el dinero ahí entonces se está aprovechando para que sea más claridad pero vamos a estar en el secretario cíntico o sea que esté atendiendo ese recurso y no tiene lo que sea que no no que lo pueda supervisarlo sí y apoyarlo sí y aquí eso sí del dinero si tú tienes este de alguna alguna que no vaya a evitar pues eso va a ser alguna vez el proyecto hasta dónde nos permite invertir y hasta dónde no en qué sí y en qué no mira en este modo hay una limitación si nosotros metemos las necesidades de verdad estamos un principio de investigación esto es una primera parte ahora sí dinero que lo hay el recurso pues se comentó de que aquí puedes recuperar con los camiseros ¿por qué? porque ya no va a ser el que se quedó el que se quedó el que está se quedando el cerro se quedó obra a 150 pesos y que no pagó de huello yo creo que tiene que haber tomado de las vienas en el ayuntamiento ¿dónde? de la peladora del rastro que se hizo del cuarto río lo que hacen los rastros municipales no es el negocio yo solo sigo una vez el rastro no es negocio y el dinero y en las más óptimas condiciones es obligatorio el marco lo tenía para ello pero sí estaba apoyando un municipio donde tiene la cámara de río no les vas a dar la oportunidad a los camiseros entonces si ya lleves 5 cerros me los matas me voy a ir sacando cada tercer día me voy a ir ocupando ya la cámara ya está para comunizarnos la cosa ya de ahí hay una cuota de recuperación que se tiene que evitar a Camilo o todos cuantos se les va a cobrar que no los dañen pero que tampoco sé el sacrificio tiene que ser también se te va a cobrar tanto porque si ya el que va a ser la verdad ya no va a tener que tirar no tiene que tener una obra en tener su ser pues ya no tiene justificado por el 150 vamos a decir que pongamos 100 se va a arreglar se va a arreglar porque tiene que recuperarse por el 150 tiene que recuperarse y eso es aquí vamos a ver que las bombas vamos a ver cuáles están en el estado cuáles no porque trae muchos separadores sólidos que no se está utilizando se está haciendo viejo todo eso y al final de cuentas cuando ya sea la exigencia entendamos que invertir ya se va ya no va a funcionar nada nos puede ayudar a nosotros o no nos puede ayudar a los hijos en algo más rápido esos son los los que te puedo dar de las necesidades necesidades van a tener muchísimas en la gente de la gente siempre pero bueno esto es lo que estamos haciendo ahorita del mismo en el estado siendo real entonces aquí como no sé si nos vamos a tener una pregunta más acerca de lo que nos acaba de decir y haciendo una suma nos podemos modificar nos quiero modificar este el monto y igual que el gobierno de las tardas nos abota el 70% y nosotros ahorita o sea hay que apropiar porque si nos quedan no podemos comer todo pero si bajamos un poquito el presupuesto si se puede pues si no lo pasas tienes que hacer ah ok o sea ya le dijeron esto es lo que hay esto es lo que hay si nosotros no vamos a preparar un comer no vas a depositar dinero lo correspondiente al ayuntamiento no lo van a depositar uno de ellos y de ellos ellos sí entonces ahí la ley a mirar la protección del municipio cubriendo las necesidades que hay va a ser un esfuerzo de 150 mil de sus tablas de lo que se necesita y se requiere y ahí ya está igual que si que si no se anunció el repuso quedó ahí y nos votaron y esté listo y si no lo merecemos el dinero viene para la casa y todavía hay derecho de autorizarlo hasta que no esté en el dinero en la cuenta no lo casi es el tamaño que no está solo y bueno pues ahí usted se se apruebamos con punto 3 si lo apruebamos siguramos se manifestamos con punto 3 es aprobado por otro voto es un voto de la sesión la sesión la sesión la sesión la sesión punto número 4 clasura de la sesión bueno siendo las 14 horas 56 minutos este punto queda aprobado por ese punto es un�� te lo aprobado de la sesión la sesión la sesión para la sesión emet es un co